Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre, arroba a Ricardo Ferestek en Twitter. Os recuerdo que el Twitter específico del programa es arroba primum gradus. Podéis escuchar este programa en iVoox, en Spotify, en la radio de la historia punto com, en Apple Podcast y en algún sitio más que estará por ahí colgado. Y bueno, y para contactar conmigo y hacer sugerencias, pues tenéis el grupo de Telegram, buscad primum gradus entre paréntesis grupo y ahí podéis enteraros de cosas del programa y podéis dar vuestra opinión, en fin, enteraros de muchas cosas y también interactuar con otros oyentes. Y pero si no os gustan los grupos, porque hay gente que le desagobia, pues también podéis hacerme llegar vuestras sugerencias o vuestras críticas incluso, pues a través del correo primum gradus arroba gmail punto com. Bueno, y después de esta presentación que siempre hago, de dónde podéis encontrarme y todo esto, pues deciros que este programa de hoy va a ser un programa ligerito. Va de un estafador, de un estafador que le ponía gallas al asunto. Era un hombre frío y calculador, pero de todas maneras tenía un... es de admirar su gran sangre fría. Porque vender la Torre Eiffel dos veces o estafar al mismísimo Al Capone, pues digamos que no deja de ser una estafa, pero es una estafa con enjundia y con gran profesionalidad. Bueno, allá vamos con la historia del señor Lustig. Nuestro hombre, Víctor Lustig, vino al mundo a finales del siglo XIX, en 1890, en un pueblecito al pie de los sudetes occidentales, en lo que hoy es la República Checa, y entonces era parte del Imperio Austrohúngaro. El pueblo se llamaba Hostiné. Espero que lo haya pronunciado más o menos bien, pero seguro que... bueno, seguro que lo he hecho mal. Ya sabéis que no tengo mucha facilidad con las lenguas bárbaras. Bueno, la familia era bien pobre y el chico de joven empezó a ser problemático porque tenía una gran afición por lo ajeno. Digamos que se aficionó al robo, al pequeño robo, a los pequeños hurtos, carterista, descuidero y el juego. Era habilidoso con el juego. No es que se enviciese al juego, sino que era especialista en hacer trampas y desplumar a los que jugaban con él. Y además era un chico muy listo. Y aprendió rudimentos de predigitación. Me ha salido bien la palabra. Es decir, era hábil con las manos. Porque tenía una gran capacidad de aprendizaje. Y pronto descubrió además que entre sus dotes naturales estaba un encanto especial. Era de estos tipos, ¿cómo diría yo? Magnéticos. No era un hombre de elevada estatura, ni un guaperas. No, no, no. Era un tipo bajito, no muy grande, pero con un encanto especial. Y además autodidacta. Y era capaz de aprender casi de forma espontánea. De manera que encandilaba al personal. Y también a las mujeres. Era un Don Juan. Y esto le costó una cicatriz perenne en la cara. Porque cuando tenía 19 años le robó la novia a quien no debía robársela. Y eso le costó pues un navajazo en la cara que le dejó una cicatriz. Un Scarface. Un cara cortada como otro famoso hombre de lampa de aquella época. Como Al Capone. Por cierto, ellos dos se conocieron. No lo he dicho por decir este detalle. Pero esto es adelantar acontecimientos. Veremos cuando... Ya veremos más adelante cuando se encuentran estos dos caras cortadas. Y que hacen buenas migas. Pero ya os digo, no voy a adelantar acontecimientos. Vamos, el chico este fue prosperando. Pero se dio cuenta de que desplumar a los pobres pues no era muy rentable. Así que decidió, dado que tenía unos datos naturales para aparentar lo que no era. Una simpatía, don de lenguas. Pues vamos a ir a por las grandes piezas de caza. A por los ricos. Vamos a desplumar a los millonetis. ¿Y dónde estaban los millonetis? Pues en aquella época pues estaban... Bueno, no todos, pero la mayoría o gran parte de ellos estaban en los transatlánticos de París. Perdón, de París, no. De Francia a Nueva York. Era la época de los grandes transatlánticos. Y ahí había... Ahí era su territorio de caza. Se hacía pasar por uno más de ellos. Bueno, en concreto se hacía pasar como por un productor musical de Broadway en busca de inversores para su próxima obra, para su próximo musical. Y los encontraba. Tenía un modus operandi que se desarrolló en aquella época. Él observaba y no tenía prisa. Sobre todo no tenía prisa. No iba a la desesperada jamás. Y cuando veía la persona ideal, la estudiaba bien, a por el que iba. E invertía en un musical que luego nunca... Bueno, un musical que no existía. Se quedaba con la pasta y en el siguiente transatlántico pues volvía a repetir la jugada si se lo permitía la suerte. Pero claro, llegó la Primera Guerra Mundial y los submarinos alemanes empezaron a hacer de las suyas. Y más cuando cayó aquel Lusitania que fue... que fue un caso sonado y provocó la entrada de Estados Unidos en la guerra. Así que se mudó a Estados Unidos porque en Europa el horno no estaba para bollo. Estaban muy entretenidos matándose unos a otros. Y ahí pues fue haciendo lo que pudo hasta que acabada la guerra, en los felices años 20, que era una época en donde parecía que el dinero crecía en los árboles, pues decidió dar el siguiente paso. Y el siguiente paso fue engañar a un banco, nada más y nada menos que a un banco. Y de una manera muy a su estilo. Estudió bien la situación y se cambió de personalidad. Ya no era Víctor Lustig, sino era el conde Víctor Lustig. Un conde austriaco, venido a menos a causa de la guerra. Y con esta nueva personalidad descubrió en un periódico que en el estado de Missouri, allá en 1922, estaba en venta una granja, una propiedad agraria. Y estaba en venta por parte de un banco que lo había expropiado por impago, se supone que de la hipoteca, del pobre señor este, del pobre propietario. Así que esta vez se decidió a robar al ladrón. Al banco sin escrúpulos. Y él se presentó a los banqueros. Bueno, hay que decir que esta propiedad no la vendían ni a tiros. No sé qué tendría, estaría maldita, yo qué sé. Pero no la conseguían vender y se la querían sacar de encima a toda costa. Y fue a los banqueros, a los dueños del banco, y les vendió una historia. Les dijo que él era un conde, un hombre de sangre azul, que había perdido todas sus propiedades en la guerra. Su familia prácticamente se había arruinado y pensaba rehacer su vida en Estados Unidos. Y qué mejor manera que con una propiedad y trabajando la tierra con sus propias manos. Era su gran ilusión. Total, que fue a los banqueros, les vendió esta historia y además les dijo que estaba dispuesto a comprar las tierras. O sea, ¿y tenía dinero? No. Pero sí que tenía unas cosas que hacía las veces. Unos bonos. Los Liberty Bonds. Los bonos Liberty. ¿Qué era esto? Pues eran unas... A ver, ¿cómo lo explicaría yo? Eran unos bonos de guerra que se empezaron a vender en 1917 para colaborar con la financiación bélica. Por aquella época es cuando Estados Unidos se metió en la guerra. Y él ahí no iba de farol. Tenía efectivamente los Liberty Bonds en la mano. Y así los enseñó. Total, que cerraron el trato. Por fin se deshacían de aquella propiedad que no había manera de sacársela de encima. Y pagaba, no con dinero, pero por unos bonos que eran totalmente legales. Y lo comprobaron. Estos banqueros eran especialistas en el tema. No se dejaban engañar fácilmente. Pero sobre la marcha les pidió un préstamo. Hombre, y ahora ya tengo la tierra. Pero necesito un capital para poner en marcha la explotación. Así que si son ustedes tan amables de prestarme 10.000 dólares, pongo como aval, pues, la granja que acabo de comprar. Y empieza a discutir con los banqueros. Y aquí no fue muy hábil, en teoría. Porque los banqueros le dieron el préstamo, pero unos intereses altísimos. Y, bien, pues nada. Ponen en un sobre los bonos, los títulos de propiedad, el préstamo. Bueno, ¿os acordáis que dije al principio que era un hombre autodidacta que había aprendido posilusionismo y predistidigitación? Bueno, que casi no me sale la palabra. O sea, juegos de manos. Pues aquí lo empleó. Hizo blup, blup. Por arte de vivir lo que le cambió los sobres. Total, que se llevó los bonos y se llevó el préstamo. Y desapareció. A todo esto, naturalmente, los banqueros se montaron en cólera y contrataron el mejor detective para encontrarlo. Les había engañado en su cara y esto no lo podían permitir. Y el detective, pues, lo encontró sin demasiado esfuerzo. Digamos que le estaba esperando. Sabía qué es lo que iban a hacer y él, sencillamente, se limitó a esperar. Víctor Lustig se limitó a esperar al detective que lo llevó... Vamos, lo llevó... preso ante los banqueros. Y allí les dijo lo siguiente. Bien, 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 bien. Me podéis denunciar. Yo voy a la cárcel. Pero todo el mundo sabrá que os habéis dejado engañar muy fácilmente. Entonces los inversores perderán confianza en vosotros. Empezarán a sacar los fondos del banco y todo se irá a hacer gárgaras. Y total, por... poco más de 20.000 dólares. Por 30.000 dólares. ¿Queréis que se sepa? Total, que los convenció. Este era uno de los dones que tenía nuestro amigo Víctor Lustig. Había estudiado bien el... bien a su víctima. Pero además es que les dijo hombre, por supuesto, por las molestias del arresto y la pérdida de tiempo me tenéis que dar mil dólares para que esté calladito y no diga nada y me vaya contento. y se los dieron. Bueno, no está mal, ¿eh? Y en esta estafa pues uno tiene la sensación que hizo un poquito de Robin Hood. Bueno, solo el 50% de Robin Hood. Robin Hood decían que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Pues este robó a los ricos. En esto fue muy Robin Hood para quedárselo él que no sé si sería muy pobre pero se lo gastó en... pues eso... en un tren de vida impresionante. en bellas mujeres, en champán, en buenos hoteles porque tenía que aparentar un estatus. Pero a uno no le queda mal regusto porque al fin y al cabo había estafado a unos buitres. Y ya os dije que era un hombre prudente y que se tomaban las cosas con calma si no da un paso si no tenía seguridad de que aquello iba a acabar bien. Así que lo siguiente que hizo fue poner tierra de por medio y se fue más al norte. A Canadá. Y fue a parar a Montreal. Seguía siendo el conde. Un hombre de sangre azul venido a menos que había emigrado al otro lado del Atlántico. Y allí, pues... se supone que empezaría a frecuentar los salones de la gente bien y a ojear las posibles víctimas. Y encontró la víctima adecuada. Un tal Linus Merton, banquero de Vermont. Un hombre con dinero y que él consideró lo suficientemente iluso como para poder enredarlo. Una vez elegida la víctima, pues hay que pasar al ataque. Y para eso se consiguió un socio. Bueno, no un socio, no. Contrató a alguien para un trabajo muy específico. Y contrató al mejor carterista que pudo encontrar. Y su misión era robarle la cartera al señor Merton. Merton robarle la billetera. Que él sabía que tenía bien repleta. Total, que la billetera del señor Merton con todo su dinero, luego recompensó al carterista y si te he visto no me acuerdo, pues fue a pararla en las manos de nuestro amigo Lustig. ¿Y qué es lo que hizo con esa billetera? Pues presentarse al día siguiente en la mansión del señor Merton para devolverle la billetera. Una billetera intacta con todo el dinero. Se presenta, se da a conocer y el señor Merton queda asombrado de la educación, del saber estar y sobre todo de la honradera. Le ha devuelto la cartera. Fue el inicio de lo que parecía una gran amistad. Una amistad que se toma su tiempo para ir tejiéndose de manera que el conde le cuenta su triste historia de cómo la guerra arruinó a su familia, le hablaba también de sus épocas doradas en Viena viviendo como un noble, estas cosas y tal y hasta le hace una confidencia y ahí está el asunto. Le habla de su primo Emil que trabaja en un lugar en donde se transmitían los nombres de los caballos que ganan en las carreras en otros estados. La información tarda un poquito en llegar pero si llega lo suficientemente rápido, justo antes de que cierren las taquillas de apuestas, pues resulta que apuestas sobre seguro y ganas pero fijo. Le insinuó el negocio, le puso el cebo y el señor Merton picó. A ver, todo era cuestión de apostar unos minutitos antes de que la ventanilla cerrara y naturalmente por un pellizco de nada el primo Emil les daría esta información a ellos antes que dársela al que está detrás de la ventanilla. negocio seguro. Así fue. Merton ganó las apuestas un par de veces y cuando ganaba más pues más apostaba hasta que un buen día el pretendido primo Emil sale con la historia de que iba a renunciar a su trabajo porque él y su mujer tenían que mudarse inmediatamente. Entonces rápidamente Merton decide apostar en grandes cantidades antes que otra persona tomase el lugar de Emil porque si se va a Emil se acabó el chollo y por supuesto pierde la apuesta Víctor Lustig se marcha con 30.000 dólares del banquero y ya nunca más se supo de él bueno quiero decir ya el señor Merton nunca más supo del conde bueno muy resumidamente diremos que sus correrías por América le habían reportado una cierta fama una cierta reputación en el mundillo de Lampa que no está mal para hacer negocios con la gente de su categoría pero que no le conviene demasiado porque ya no puede pasar desapercibido así que decide cruzar otra vez el Atlántico y volver a Europa allí pues ya se habrán olvidado de él además acaban de pasar la guerra hace unos años y están en plenos años 20 la locura de los años 20 allí también están descocados y con mucho dinero bueno la cuestión es que ahora le vemos por París estamos en 1925 y él pues va inspeccionando el terreno ya os dije que las cosas se las toma con calma observa escucha mira a la gente y se entera de los rumores y hay un rumor insistente que incluso puede ser que apareciese en algún periódico y tiene mucho que ver con la Torre Eiffel el símbolo de París ¿verdad? bueno pues esta torre fue en el año se construyó en el año 1890 ay no me acuerdo en una exposición 1889 para la exposición universal ahí me ha salvado la chuleta que tengo por aquí ¿y qué ocurría? pues eso que se montó para la exposición fue un un alarde pero tampoco estaba previsto dejarla ahí vamos a ser claros imaginaos que no estuviese la Torre Eiffel en París ¿cuál sería el monumento emblemático? pues no sé podría ser Notre Dame o el Barco de Triunfo la Torre Eiffel no pinta nada no se no deja de ser un pegote bueno hoy o así lo veían muchos y además tenía un coste enorme 60 toneladas de pintura al año para que aquello no se oxidase y no estaba en muy buenas condiciones en aquel momento total que vamos a deshacernos de esto ya de una vez porque estaba previsto para la exposición que luego se iba a desmontar se iba a ir a otro sitio y lo hemos dejado aquí y esto bueno que me perdone algún parisino he dicho pegote pero ahora se ha quedado como el símbolo de París y la gente de París los parisinos ya le empezaron a tomar cariño así que aquello no se sentaba muy bien pero él ahí vio oportunidad de negocio caramba y qué es lo que hizo pues el conde Lustig se convirtió en un alto funcionario un alto funcionario del gobierno francés se convirtió en subdirector general del ministerio de correos y telégrafos y como tal él preparó bien los papeles contrató los mejores falsificadores no dejaba nada al azar se lo tomaba con calma y siguiente paso fue pues convocar a media docena de empresarios del sector del de la chatarra y los convocó en el hotel Crayón y allí pues se presentó dio su tarjeta como eso como subdirector general del ministerio de correos y telégrafos y les informó de que el gobierno había decidido pues deshacerse de la torre deshacerse es desmontarla y venderla como chatarra ya no se llevaría a otro sitio ni nada lo que se trataba es de quitar aquella cosa que no tenía nada que ver con el entorno y que la chatarra pues a ver dársela al mejor postor les estaba hablando de un concurso público para quedarse esas ese montón de toneladas de de acero y precisamente a ellos a eso a media docena de chatar de grandes empresarios es que llamarles chatarreros pero sí bueno de reciclaje de metales y de fundiciones y tal pues los habían elegido porque eran solventes y de probada honestidad pero claro había un pequeño problema como la gente de París se había encariñado con la dichosa torre pues no era bueno que se supiese este asunto así que lo debían llevar todo con la máxima discreción vamos política de hechos consumados la gente se enteraría cuando la torre se empezase a desmontar y la verdad es que ninguno de aquellos empresarios avesados y con mucha con mucha experiencia se dio cuenta del fraude lo había preparado todo al milímetro ya os dije había contratado a los mejores falsificadores todos los papeles con el sello del gobierno todo era un montaje perfecto y entonces bueno pues dadme vuestras ofertas y veré a quién elijo sinceramente no he visto cómo se hizo el sistema para de las ofertas supongo serían de ese tipo con sobre cerrado para elegir lo mejor pero él importaba un pimiento quien hiciese la oferta más alta porque ese no era su modo de operar no iba a bulto sino era más taimado él mientras estaba en la reunión se dedicó a observarlos uno por uno para ver cuál era el más idóneo para ser estafado y tuvo tiempo y ocasión de observarlos porque en su caradura llegó a llevarlos en coche oficial a visitar la torre y bueno en fin es que era la escenificación era perfecta y ya os digo iba observando iba observando y André Poisson fue su víctima de todos era el menos importante por decirlo de una manera era un hombre pues que tenía una empresa importante pero no estaba al nivel de los demás y estaba ansioso por dar este golpe de efecto de quedarse con la torre para poder cuidarse con los grandes y además parecía un poquito ingenuo pues nada a por este que vamos y un día le reunió a solas y entonces pues dejó caer bueno mira la verdad es que nosotros los funcionarios lo damos todo por el país por nuestra patria pero a veces no somos suficientemente recompensados vamos le dejó caer que hombre con una con una pequeña como dirían como llaman por ahí coima o sobrecito con dinerillo extra pues un soborno pues a mejor podíamos arreglar el asunto y te podías llevar el acero de la torre y el otro pues nada allá que fue pico en el anzuelo debo decir que todos estos en este asunto y en otros siempre se buscaba socios y o cómplices mejor dicho en este caso tenía a su lado a un estafador americano llamado Robert Arthur Turbillon o que también era conocido con otro seudónimo Dan Collins bueno la cuestión es que cuando dieron el golpe pues se quedaron con con la pasta y huyeron en cogieron en Francia un tren que les llevó a Austria y entonces cuál fue la reacción del señor Poisson cuál crees que sería pues callarse porque una vez más tenía bien estudiado el asunto no podía no podía denunciarlo por la sencilla razón que si lo denunciaba quedaba como un idiota así que simplemente con poner tierra de por medio para no encontrarse con él pues ya tenía suficiente y acabaron en Austria y aquí y ahí ¿qué hicieron? pues se dedicaron a la buena vida pero claro bueno el dinero fácil pues a veces es demasiado atractivo así que lo volvió a intentar volvió a Francia y volvió a intentar repetir la jugada volvió a poner en venta la torre Eiffel por segunda vez juntó a otros seis empresarios del mismo sector de este de los aceros de la chatarra y volvió a consumar otra vez la la venta de la torre Eiffel pero esta vez el estafado fue más sagaz que el anterior y acudió a la policía y los dos él y su socio se vieron obligados a poner tierra de por medio no solo tierra sino también mar se escaparon por los pelos digamos que tenía múltiples pasaportes y mire un disfrace era una especie de camaleón bueno la cuestión es que ya digo cruzaron el atlántico y volvieron a Estados Unidos esta vez le había ido de pelos el no acabar en la cárcel la cuestión es que en Estados Unidos se reinventó y usó un nuevo truco para enriquecerse la máquina de hacer billetes sí como lo oís no lo había inventado él pero él fue digamos que lo había copiado de otros pero él lo usaba la treta como ninguno era un maestro yo os digo que era un encantador de serpientes podía convencer a un esquimal de que le compras una nevera es una cosa increíble ¿en qué consistía esta máquina? pues era una máquina mira intentaré conseguir las fotos bueno las tengo aquí están en internet y las voy a colgar en la en la comunidad de iVox eso que si entráis en Primum Grados hay una pestañita que pone comunidad entráis ahí y ahí colgaré las fotos y a ver las voy a conseguir las voy a poner ahí porque una imagen vale más que mil pagadas es una máquina de madera buena me parece que era de caoba y el asunto era que teóricamente era una máquina que reproducía billetes no falsificaciones sino billetes auténticos hacía billetes auténticos entonces tú ponías el papel perfectamente recortado del mismo tamaño que un billete y con un proceso largo en el cual iba mezclando tintas etcétera etcétera al cabo de 6 horas pues aquella máquina pues metías un papelito en blanco y por el otro lado pues digamos paría un billete del valor que tuvieses elegido de 100 dólares ponías o el papelito con el tamaño de un billete de 100 dólares en blanco y al cabo de 6 horas la máquina empezaba a funcionar funcionaba a funcionar y al cabo de 6 horas pues salía el billete de 100 euros entonces cuando iba a la presunta no a la presunta no a la víctima pues hombre gente te viene con esto de la máquina de los bueno él se lo demostraba mira ponga el papel en blanco y sale el billete entonces iban al banco y el banco dice pero si este billete es cierto y al cabo de otras 6 horas salía otro ostras 2 entonces se la compraban por lo que él quisiese porque claro la gente decía ostras esto es un negocio ¿cuál era el truco? pues que había hecho una inversión inicial de 200 euros había puesto 2 billetes mira te la doy por 30.000 dólares y encima te regalo el papel vale perfecto y claro lo ponía a las 6 horas salía uno bueno primero había salido uno que ya lo habían visto a las 6 horas salía el otro y había otro billete a la espera a las 12 horas salía el siguiente y otras 6 horas más pero que pasaba que en esas 12 horas él ya estaba muy lejos y cuando empezaba a ver que allí no salían billetes y se daba cuenta de que había sido estafado pues a ver como lo atrapas ya no sabe nadie donde está una de sus víctimas más célebres fue un sheriff de Texas al cual le vendió la maquinita pero cuando vio que pues eso que después del segundo billete no sabía ninguno más pues fue a por él enfadadísimo lógicamente le había tomado el pelo y perseguió a Lustica hasta Chicago incluso logró atraparlo pero no tenía muchas luces así que se dejó convencer de que no usó correctamente el aparato mira lo que te pasa es que no lo has usado bien y por eso lo has estropeado y bueno pues mira para que me dejes en paz mira te voy a compensar con una indemnización y lo dejamos ahí y el sheriff dijo vale ya lo tenía y le pagó le indemnizó le pagó los 30.000 dólares que valía la máquina caramba pues no ganó nada sí porque le pagó con billetes falsos porque otra de sus aficiones otro de sus negocios era la falsificación de billetes inundó todo Estados Unidos de billetes falsos se había asociado con con un químico y con un impresor y había y él manejaba las planchas y lo bueno él básicamente se dedicaba a distribuir los billetes pero si queréis lo de la falsificación de billetes lo dejamos para luego ahora vamos a otro caso sonado que fue pues cuando consiguió entablar amistad con Al Capone sí sí el mismísimo Al Capone supongo que se encontrarían y hombre tú tienes la cara cortada como yo y tal no sé la cuestión es que se hicieron grandes amigos y él ya os digo tenía un cierto prestigio en el mundo de Lampa era una persona importante y convenció al Capone de hacer un negocio a mediar no sé qué estafa no lo he podido saber nunca pero le propuso hacer una estafa para la cual necesitaba una inversión inicial de 50.000 dólares Al Capone estaba muy seguro de sí mismo ya le dijo bueno ya te los dejo pero ya sabes las consecuencias como me tomes el pelo yo no soy como uno de esos por supuesto le dio los 50.000 dólares vamos a ver esta vez Lustig se la jugaba ¿verdad? le iba a robar 50.000 dólares yo os he dicho que no era Lustig nunca iba a lo evidente no estaba tan loco no se jugaba a la vida ¿qué hizo con los 50.000 dólares? los metió en una caja de caudales en un banco al cabo de dos meses lo sacó y se presentó ante Al Capone y le dijo mira el negocio no ha salido no lo he podido hacer aquí tienes tus 50.000 dólares caramba eres un tipo legal debió pensar Al Capone porque te podías haber ido con ellos no me lo has jugado eres un tipo leal en ti se puede confiar toma 5.000 dólares de premio por tu lealtad ya se ve que Al Capone este tipo de delincuentes no eran tanto los 50.000 dólares ni los 5.000 como el hecho de mantener su posición y tal y esto lo sabía perfectamente Lustig ya os he dicho que siempre estudiaba a sus víctimas bueno la cuestión es que le sacó 5.000 dólares no está mal volvió a Francia porque suponía que ya se habían olvidado sus afer pero ahí pues fue arrestado no tuvo suerte esta vez al final cuando salió de la cárcel no estuvo mucho tiempo volvió a cruzar el Atlántico acabó en Nebraska y allí pues retomó el tema de los billetes falsos del negocio de los billetes falsos y se asoció con el farmacéutico William Watts y el químico Tom Shaw para fabricar planchas de impresión de billetes y falsificar dinero a gran escala ahora se iba a meter en este tema en serio ellos se encargaban de la producción y el de la distribución de una forma tan reservada que sus socios no sabían con exactitud cómo se desarrollaba el proceso en conjunto yo os digo nada apuntada sin hilo él manejaba todos los tiempos él tenía más información que sus socios y este negocio le duró cinco años imprimía cada día decenas de billetes así que coló bastantes billetes falsos varios cientos de miles de dólares naturalmente esto alarmó a las autoridades quién era el falsificador estas cosas se acaban sabiendo y el entramado estaba bien montado nadie sospechaba de él él lo tenía más fácil para huir en todo caso los que iban a brincar eran sus socios lo tenía todo pensado pero algo le falló yo os dije que bueno lo dejé caer al principio con aquel affair que tuvo a los 19 años cuando le robó la novia a otro y le costó la cicatriz y yo os dije que bueno si se lo he dicho que era amante de la buena vida y de las bellas mujeres así que por ahí por ahí vino su desgracia digamos que se había echado una un amante o una compañera Billy May Shevel que era además la regente de un burdel perfecto y esta Billy May Shevel se enteró de que él tenía un asuntillo con la amiguita de de Shaw de su socio y que hizo que hace una mujer despechada pues cualquier cosa y a esta no se le ocurrió otra cosa que llamar al FBI y delatarlo en 1935 en mayo los agentes le detuvieron en Nueva York allí él dijo que a sus socios que fueran los que pillaron primeramente no los conocía de nada y no había nada que le relacionase con ellos y el tipo sí los conozco pero no sabía a qué se dedicaban realmente yo no tengo nada que ver etcétera hasta que los policías le sacaron del bolsillo una llave y empezaron a investigar hasta que resulta ser que esa llave abría fueron pacientes y que abrirá esta llave hasta que resultó que esa llave abría una de una taquilla de las consignas del tren de una estación de tren en Nueva York la estación perdón la estación de metro de Times Square y al abrirla allí había dentro 151.000 dólares en billetes falsos junto con las placas con las que se habían imprimido vamos que le cayó se la cargó con todo el equipo ahí parecía que ya estaba acabada su vida como delincuente porque iba a pasar un buen tiempo a la sombra pero era un hombre de recursos y un día antes de empezar su juicio logró evadirse de la Federal House of Detention la cárcel de la ciudad que estaba en Manhattan y se conectaba con el edificio de los juzgados mediante una pasarela bueno y cómo lo hizo pues esto también tiene muestra su ingenio él se puso a estudiar la situación y cómo salgo yo de aquí mientras estaba en el centro de detención el primer día de prisión se dio cuenta que cuando les traían las sábanas a los prisioneros los guardias simplemente preguntaban cuántas camas estaban ocupadas y según la respuesta decidían cuántas sábanas dejar pero cuando venían a recoger las sábanas sucias pues no contaban cuántas sábanas había los prisioneros las devolvían y ellos las recogían y ya está idea ahí vio el fallo unas semanas antes de su escape Lustig simplemente agregó una cama extra a las ya ocupadas de modo que acumuló nueve sábanas que bien le servirían para su propósito durante la noche cuando los otros prisioneros escuchaban la radio Lustig arrancaba pedazos de sábanas las hacía jirones y trenzándolos creó una cuerda muy rudimentaria pero una cuerda al fin y al cabo en la rutina diaria de aquella prisión pues los detenidos eran llevados al techo de la misma para hacer ejercicios durante la tarde el día en que se fugó Lustig fingió no sentirse bien y se quedó en la cama cuando se encontraba seguro de que nadie lo veía marchó por por el pasillo hasta el sanitario y con una tenaza que consiguió de algún modo no se sabe cómo cortó la cortina de acero que impedía el acceso de salida luego procedió a amarrar su liana de sábanas y se deslizó hacia afuera de la prisión y desapareció en la ciudad pero esto poco duró la alegría porque después de 27 días fue capturado en la ciudad de Pittsburgh Pensilvania y en 1935 fue enjuciado por sus crímenes el testigo principal en el juicio fue el socio el señor William Watts el cual confesó cada detalle de su negocio de falsificación de billetes Lustig se confesó culpable y fue sentenciado a 20 años de prisión con 5 más adicionales por haberse fugado ¿y dónde cumplía su sentencia? pues en la prisión de máxima seguridad La Roca Alcatraz en la que iría a conocer a mucha gente famosa de Lampa pero sobre todo compartió pues hotel con Al Capone y ahí estuvo hasta que el 9 de marzo de 1947 el conde pues contrae una neumonía y muere 36 horas más tarde a los 57 años de edad cuando fueron a hacer su certificado de defunción en la casilla donde pues había que poner la profesión pues pusieron vendedor y esta es la historia del hombre que vendió la Torre Eiffel y estafó Al Capone espero que os haya gustado con la fuerza y est jeющier un hombre que o conde vendedor y de la fuerza Gracias.